Hola aficiados de Chivas. Es oficial. Confirmado. ¿Carlos Vela en Chivas? Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Todos enamorados de Chivas Guadalajara. Ha llegado el momento de disfrutar las últimas noticias de nuestro equipo favorito en Rebaño News, el canal que trae todo lo fresco y emocionante directamente desde la cancha. No te quedes inactivo, regístrate ahora para no perderte nada. ¿Y qué revuelo hubo en el partido contra Toluca? Alexis Vega volvió con todo, mostrando a que vino y acabando con los rumores que circulaban. Este chico es increíble. Y hablando de misterio, Green Ballet dejó a todos con la boca abierta con ese gran gol. ¡Qué sensacional victoria por 4 a 1! Y mira, ni siquiera quiso dar mucha información sobre lo sucedido en Chivas. Dejó fuera el misterio. Ya está, Vega, sigue bailando. ¿Y ese rumor sobre Carlos Vela no podía faltar, no? El tipo es un mito, una leyenda viva del fútbol mexicano. ¿Te imaginas tenerlo de vuelta vistiendo nuestro rojo y blanco? Sería un sueño hecho realidad. Fernando Gago ya no puede soportar la ansiedad ante esta posibilidad. Vela no solo aportaría sus increíbles goles, sino también toda su experiencia y liderazgo al equipo. Las expectativas son altas, muchachos. Tenemos que esperar y ver qué le depara el futuro a nuestras queridas Chivas Guadalajara. Y fanáticos, ¿creen que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!